Si no han visto el otro video, perdonen que se me cortó y no pude grabar bien, pero pues vayan a verlo, se me cortó como les decía, voy a retrasarles un poquito, estamos en el gimnasio con mi papá, perdonen el ruido y la iluminación, porque pues en el gimnasio ponen música muy 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 alta, así que pues perdonen. Hoy me toca subir dos videos a la vez, no sé cómo me va a salir esto, pero creo que me va a salir. La verdad que estoy un poquito aburrida, la verdad. Es un pasate aburrida. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse por favor, se los pido de por favor que me suscriban allá abajo, porque estaré subiendo creo que bastante contenido. Este, pues no he subido mucho contenido porque no he podido, en serio, no he podido, no me ha dado tiempo. Bueno, por hoy me ha terminado este vlog, espero que lo hayan disfrutado mucho conmigo. Este, no quisiera despedirme, pero me tengo que despedir porque mi celular está muy muy descargado y pues no puedo seguir grabando. Y pues, creo que cuando mañana le voy a subir, este, mañana le voy a subir un video, se puede haber, va a ver si le puedo hacer un video mañana, si me da tiempo. Y mañana no le voy a subir como que muy temprito porque salgo de la escuela a las 2 de la tarde. No sé. Salgo a las 2 de la tarde. Pero pues, voy a tratar, 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 voy a hacerle bien el vlog, voy a tratar de practicar más, a editar. ¿Verdad? Sí. Quiero hacerlo bien, 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 pero bien, pero hacerlo bien. Y pues, la verdad que ya me estoy agudiendo, no me perdonen. Eso que está allá, es una luz, sé que me tapa a veces, me tapa ahorita, pero bueno, por lo que ha terminado este vlog. Los quiero mucho, inscribanse a mi canal si no lo han hecho allá y activen ese campanita de notificaciones. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de hacer este video, porque pues mi sueño es ser youtuber y pues ya lo soy. Perdonen la música, por última vez, perdonen la música que estamos en el gimnasio y que ponen música súper, súper alto. Y pues bueno, adiós. Ah, y otra cosa, antes, los quiero mucho, 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 mucho. Bye.